Muchísimas gracias por este contacto informativo Con el noticiario a tiempo Continúa su peliplo virtual La Cruzada Teatral Guantánamo Baracoa Y en su edición 31 Varios son los grupos de teatros cubanos Y de otras latitudes Que se unen en este maravilloso empeño Tal es el caso Del grupo Ocantomi En una exclusiva Una de sus actrices Solange Solan Ha compartido con nosotros Su experiencia en esta Cruzada Teatral Guantánamo Baracoa Aquí la tenemos Quiero agradecer Pues al comité organizador De la Cruzada Teatral Guantánamo Baracoa Por haberme permitido participar En este festival En este prestigioso evento El cual amo y respeto muchísimo Es un poema original De José Jesús Rodríguez Hacet Un escritor y dramaturgo cubano De aquí de La Habana Que besa sobre nuestra idiosincrasia Sobre nuestra esencia Como cubanos Sobre la rumba Y con este poema en particular Tengo una experiencia muy hermosa Que es con Hugo Antanamero Que es con el maestro Mark Persson Director artístico Cuando estaba por allá Por Venezuela Pues me presenté con él Para un espectáculo Que él iba a dirigir Que era una feria internacional Que ocurre en Venezuela Que se llama Decembrina Sobre los meses de diciembre Y cuando le presento el poema Pues a él le gustó muchísimo Y a partir de ahí Quedamos trabajando juntos Durante el tiempo Que él se mantuvo En Venezuela Este poema Me acompañó En esa feria Me acompañó En diferentes momentos En los que tenía Que representar a mi país Y que La Cruzada Teatral Haya elegido Identidad Para mí Es algo maravilloso Y estoy segura Que el próximo año Nos vamos a encontrar Así frente a frente Que vamos a poder compartir En las montañas Ahora Solo les digo Quédense en casa Vamos a cuidarnos Para podernos dar Ese gran abrazo Muchas gracias Una vez más Por permitirme Participar Gracias 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 Y bendiciones De esta manera Ponemos punto final A nuestro encuentro De hoy Le invito A que siga Las páginas Del sectorial De cultura Asociadas A esta empresa Del corazón La Cruzada Teatral Guantánamo Baracoa En su edición Online En este año 2021 Quiero sugerirles Pues el postazo Es una invitación Que hacen estos cruzados Cada día A rememorar Esas épicas ediciones De la Cruzada Teatral Pues con qué Con fotografías Que usted No debe perderse De la Cruzada Teatral De la Cruzada Teatral De la Cruzada Teatral